Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, es un gusto volver a saludarlos y en esta ocasión pues vamos a tocar un punto de vista fiscal, pero también a su vez contable, que es el del impuesto al valor agregado. Vamos a revisar, ya vimos lo que es la parte teórica en un video previo y aquí vamos a reforzar un poco algunos conceptos básicos para después pasar a lo que ya es un caso práctico y también cómo se presenta el impuesto ante las autoridades fiscales y también el registro contable que conlleva la causación de este impuesto. Entonces, bienvenidos y espero que sea de su agrado. Acompáñenme durante esta cápsula informativa. Muchas gracias. Pues, hablando del impuesto al valor agregado, siempre vamos a hablar de él desde dos perspectivas, digamos, desde el punto de vista contable. Lo que es el activo, que nos vamos a referir a lo que es el IVA acreditable, que es el IVA a favor y lo vamos a relacionar siempre con los gastos o con las compras que tenga el contribuyente o en este caso la entidad. Y vamos a tener también la parte del pasivo en donde de alguna manera este va a estar relacionado a nuestros ingresos, a nuestras ventas y obviamente a lo que es nuestros clientes. Entonces, y de alguna manera si recordamos que este impuesto, su causación es a través del flujo de efectivo, de efectivo. Entonces, aquí es donde tenemos que marcar una diferencia, puesto que la contabilidad con respecto a las normas de información financiera, pues la base para el registro contable es con base al devengado. Es decir, a cómo se van llevando las operaciones de la empresa, no importa si son cobradas, pagadas o no, simplemente conforme van sucediendo y a las sustancias de las operaciones, es como se va llevando a cabo el registro contable. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es el IVA acreditable. Cuando hablamos del IVA acreditable, lo tenemos que ver primero desde el punto de vista específico de cada operación o de cada gasto, ya que este está directamente relacionado con la forma en que trabaja también la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿A qué voy con esto? Que el acreditamiento del IVA que nosotros pagamos a nuestros proveedores, a un tercero, va a ser directamente proporcional en la misma forma en que este es deducible de impuestos. Recordemos que en la Ley del Impuesto sobre la Renta hay gastos que no son 100% deducibles, como puede ser la inversión en automóviles, en donde está topado a 175.000 pesos, o algunos viáticos o el consumo de restaurantes, entre otros. Y entonces hay una limitante con respecto también a lo que es el impuesto al valor agregado, en donde únicamente vamos a acreditar la parte proporcional que sí es deducible para el impuesto sobre la renta. Para eso vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que quede mejor comprendido. Entonces, en el caso aquí tenemos que nos piden determinar el IVA de los consumos de gasolina del mes de septiembre de 2019 por un automóvil cuyo MOI, o sea su valor de adquisición, es de 350.000 pesos. Y este fue adquirido en diciembre de 2018, es decir, al momento de adquirirlo el monto máximo de deducibilidad son 175.000 pesos. Tenemos que el monto pagado de gasolina en septiembre de 2019 es de 2.500 pesos y estos fueron pagados con tarjeta de crédito y se obtuvieron los FDIs, que son los requisitos de alguna manera que prevé la ley para poder hacer reducibles estos gastos. Sin embargo, como es un concepto que está relacionado a la gasolina, a la inversión del automóvil, y este automóvil a su vez no es totalmente deducible, entonces tenemos que determinar una proporción igualmente para el IVA en cuestión de su acreditamiento. Entonces, primero tenemos que determinar que el IVA, el total del gasto que se pagó fue de 2.500 pesos. Entonces, si a esto le reversamos y sacamos el subtotal y determinamos el IVA, tenemos que el gasto realmente es de 2.155 pesos y 344 de IVA. Pero la realidad es que estos 344 pesos no los vamos a poder acreditar en su totalidad. Entonces, tenemos que determinar una proporción de lo que es deducible y a su vez va a ser acreditable. Entonces, si decimos que el monto deducible son 175 mil, ¿cuál es la parte proporcional si el costo del automóvil son 350 mil pesos? Pues tenemos que es el 50%. Entonces, vamos a ver que el monto deducible de la gasolina son únicamente 1.077.59 para lo que es el ISR y lo que es el IVA únicamente serían acreditables 172.41 pesos. Entonces, aquí es como tenemos que ir revisando cada gasto en particular para efectos de ir cumpliendo con las disposiciones fiscales en esta materia. Y ya una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a pasar a lo que ya es la determinación del IVA acreditable total del mes. En donde aquí tenemos que sumar el total del IVA trasladado al contribuyente y pagado por este en la adquisición de bienes y servicios o incluso también puede haber arrendamientos o enajenación y demás. Más aparte, el IVA pagado por el contribuyente en la importación de bienes. Es decir, cuando nosotros importamos mercancía a través de un agente aduanal, él nos va a requerir el pago de este impuesto y vamos a obtener nuestra hoja de pedimento, que ya es electrónica incluso, y ahí va a venir desglosado este impuesto que vamos a poder hacer acreditable. Entonces, sumados estos dos conceptos, vamos a llegar al total del IVA acreditable del mes. Entonces, vamos a ver un caso así muy sencillo. Como es flujo de efectivo, aquí tenemos que partir de la conciliación bancaria que de alguna manera refleja este flujo. Y la contabilidad de la empresa por el mes de septiembre de 2019, que tiene una empresa con los siguientes gastos. Esta empresa gastó a la tasa del 16%, 300 mil pesos, gastó al 0% 20 mil pesos y tuvo actividades por un IVA exento de 10 mil pesos. Adicional, pagó en aduanas, para ingresar cierta mercancía, por 30 mil pesos. Este ya es el IVA pagado en aduanas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que realmente el único monto al que le vamos a desglosar un IVA al 16% son estos 300 mil pesos, los cuales son 48 mil pesos. Y posteriormente, entonces, a estos 48 mil pesos, se los vamos a adicionar al IVA pagado en aduanas, que son los 30 mil pesos, para llegar a un total de 78 mil pesos de IVA acreditable de este periodo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el IVA trasladado de las empresas. Bueno, entonces, ahora viendo el IVA trasladado, que acuérdense que es el que está relacionado a nuestras ventas o a los ingresos por arrendamientos o servicios, tenemos que es el IVA que va a estar relacionado con nuestros clientes. Entonces, aquí también hay que recordar que las empresas pueden tener ingresos con tasas combinadas, es decir, pueden tener tasas grabadas o incluso exentas. Pero adicionalmente, recordemos que en el 2019, a inicios de ese año, hubo un decreto por el cual se reduce la tasa general del 16% en un 50%, quedando en una tasa del 8%. Pero esto únicamente aplicaba para ciertas ciudades que estaban en la zona fronteriza norte. Y también tenían que haber presentado un aviso a inicios del ejercicio fiscal 2019 para poder aplicar este este IVA. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que es ya la determinación de este IVA trasladado. Entonces, tenemos que el IVA por pagar de una entidad que cobró ingresos en el mes de septiembre de 2019, son los siguientes, ventas al 16% por 700 mil pesos, 0% 500 mil pesos, y las exentas con un valor de 300 mil pesos, llegando a un total de 1.500.000. Entonces, volvemos a lo mismo que veíamos hacer hace unos momentos con el IVA acreditable, igualmente, aquí nada más vamos a desglosar el IVA del 16%, quedando en un valor de 112 mil pesos. Y ese sería nuestro total de IVA trasladado. Realmente, esto es muy sencillo. Lo que va a cambiar es lo que vamos a ver a continuación con el efecto del acreditamiento cuando las entidades o los contribuyentes trabajan con este tipo de combinación de tasas. Pues aquí viene la primera problemática, o una de las tantas problemáticas en el mundo fiscal, ya que las empresas o los contribuyentes, incluyendo las personas físicas también, que realicen actividades con tasas grabadas y tasas, y bueno, y la actividad exenta, recordemos que la parte exenta, los contribuyentes que realicen este tipo de actividades, el IVA que a su vez pagan ellos a terceros, a sus proveedores, ese IVA no lo pueden recuperar, es decir, no es acreditable. Pero sí la ley les permite reconocerlos como un gasto deducible de ISR, o sea, es decir, incluso lo manejan ya directamente como un costo o un gasto en su estado de resultados en la parte contable. Pero cuando existe combinación de tasas grabadas y la exenta en los contribuyentes, entonces hay una parte que sí es acreditable y otra parte que no es acreditable. Y esto lo tendríamos que revisar a partir de determinar un factor de acreditamiento. Bueno, aquí el factor de acreditamiento no es tan complicado, realmente lo que tenemos que revisar es, por cada mes, determinar el total de las actividades grabadas, que son las tasas del 16% y 0%, o incluso la del 8% en caso de que estén en la zona fronteriza norte, y dividirlo entre el total de las actividades, es decir, la suma de las grabadas y exentes. Y simplemente se dan cuenta es una proporción del total de nuestras actividades en un periodo. Y esto nos daría nuestro factor de acreditamiento. Y posteriormente, entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde tenemos que las ventas cobradas al 16% son de 100 mil pesos, con un IVA de 16, cobradas al 0% de 50 mil, con un IVA de 0, obviamente, y las exentas de 50 mil. Total de actividad es 200 mil pesos. Entonces, el IVA que tenemos son 16 mil pesos. Pero, el IVA que se pagó a terceros, o sea, el que tendría que ser acreditable en ese mes, son 60 mil pesos. Pero, como tenemos combinación de actividades grabadas y exentas, entonces decimos lo siguiente. ¿Cuál es el total de las actividades grabadas? Bueno, son las del 16% y las del 0%, son 150 mil pesos. Y el total de las grabadas y las exentas serían 200 mil pesos. Por lo tanto, si dividimos 150 mil entre 200 mil para determinar esa proporción, tenemos que nuestro factor de acreditamiento sería del 0.75%. Dicho de otra manera, que únicamente de los 60 mil pesos que se habían pagado a terceros o proveedores para acreditar ese IVA, únicamente vamos a acreditar el 75%. Es decir, 45 mil pesos. Y la diferencia, o sea, estos 15 mil pesos, se tendrían que reconocer como un gasto deducible para el ISR y un costo o gasto contable. Esa es la mecánica que tendríamos que seguir en estos casos. Bueno, entonces vamos a revisar ahora un caso ya en donde toquemos los dos puntos del IVA, que es el acreditable y el trasladado. Entonces, en este caso práctico tenemos igualmente, vamos a determinarlo por el mes de septiembre de 2019, tenemos nuestras ventas al 16%, nuestras ventas al 0% y nuestras ventas exentes. Y tenemos que nuestros gastos pagados al 16% de IVA por un monto de 600 mil pesos son 96 mil pesos. Entonces, igualmente identificamos que como estamos trabajando con actividades grabadas y exentas, tenemos que primero determinar nuestro factor de acreditamiento, que sería de la siguiente manera. Tenemos que el total de las actividades grabadas es 1 millón 300 mil pesos y las actividades exentas 2 millones de pesos. Por lo tanto, nuestro factor de acreditamiento sería del 0.65 o el 65%. Y entonces, a los 96 mil pesos, tendríamos que aplicarles este factor y entonces acreditar un IVA de 62 mil 400 pesos. Y el resto, o sea, la diferencia de estos 33 mil 600 pesos, reconocerlos como un IVA deducible, o sea, es decir, reconocerlos como un gasto. Pero, ahora lo que tenemos que hacer es comparar nuestro IVA trasladado, 160 mil pesos con nuestro IVA efectivamente acreditable, que son los 62 mil 400, o sea, lo que resultó después de haber aplicado a los 96 mil pesos nuestro factor de acreditamiento. Y entonces, tenemos que como el IVA trasladado es mayor que el IVA acreditable, en este caso, tenemos un IVA por pagar de 97 mil 600 pesos. ¿Qué hubiera pasado si el IVA acreditable hubiera sido mayor que el IVA trasladado? Pues, simplemente, en vez de determinar un saldo por pagar, hubiéramos determinado un saldo a favor, un IVA acreditable. Bien, ahora vamos a ver lo que es la parte contable. Bien, como habíamos visto ya con anterioridad, recordemos que el IVA se determina con base al flujo de efectivo, y la contabilidad es con base al BDK. Entonces, en lo que respecta al activo, vamos a tener dos cuentas. La que es el IVA acreditable o IVA a favor, y lo que es el IVA por acreditar. El IVA por acreditar va a ser donde vamos a devengar todos los gastos, estén pagados o no estén, estén pagados o no estén pagados, del contribuyente, para que posteriormente, una vez que revisemos contra la conciliación bancaria lo que esté efectivamente pagado, lo traspasemos a lo que es el IVA a favor, o el IVA acreditable. Y lo mismo haríamos con lo que es, lo que respecta al pasivo, es decir, el IVA trasladado. Tenemos el IVA por causar, que es donde vamos a devengar todas las ventas, o todos los ingresos, sean cobrados o no estén cobrados, y posteriormente, cuando tengamos ya el resultado final de lo que fue efectivamente cobrado, entonces, haríamos un traspaso a lo que es el IVA trasladado o el IVA por pagar, para que posteriormente, realicemos ya el neteo de lo que es el IVA acreditable, con el IVA por pagar. Entonces, vamos a ver el siguiente caso. Tenemos las ventas del 16% por un millón de pesos, con su IVA de 160 mil pesos, y teníamos los gastos pagados al 16% de 96 mil pesos. Entonces, de alguna manera, aquí ya tenemos los esquemas de T, de estas cuatro cuentas, lo que es el IVA por causar, el IVA trasladado, el IVA por acreditar y el IVA acreditable. Entonces, cuando se devengan las ventas y las cuentas por cobrar, o sea, es decir, no se cobran aún las operaciones, el IVA de las ventas permanece en IVA por causar. Aquí está. Sería nuestro saldo. Cuando se devengan los gastos y las cuentas por pagar, o sea, es decir, no se pagan aún estas operaciones, entonces, el IVA de los gastos permanece en el IVA por acreditar. Lo tenemos aquí reconocido con su bebida naturaleza contable. Y una vez que se determine toda la parte del flujo, que fue lo que vimos en el ejercicio anterior, entonces, ahora sí procedemos a realizar el traspaso. Entonces, tendríamos que en el asiento 1, con fecha del cierre del periodo, que en este caso es el 30 de septiembre de 2019, cargar al IVA por causar los 160 mil pesos para reconocer la causación de este impuesto por los mismos 160 mil pesos. Posteriormente, tendríamos que disminuir lo que es el IVA por acreditar, o sea, los 96 mil pesos, que de alguna manera se erogaron, pero aquí vamos a hacer la diferenciación en lo que es el IVA que sí podemos acreditar, que son los 62 mil 400 pesos, y el IVA deducible, que esta sería ya una cuenta de resultados, ojo, no sería de activo, por 33 mil 600 pesos. De tal manera, que así nos quedarían nuestros esquemas de T, o nuestros auxiliares de cuentas. Y una vez realizado el traspaso, entonces, ya que reconocemos lo que sí es un IVA a favor o un IVA a cargo, entonces hacemos el asiento número 2 con la misma fecha, en donde vamos a reconocer una cancelación del IVA trasladado por 62 mil 400 pesos, que de hecho es el efecto del acreditamiento de este IVA acreditable, valga la redundancia. Y entonces, de alguna manera, si sacamos ya nuestro esquema de T, el IVA acreditable queda en ceros, y nuestro IVA trasladado queda por 97 mil 600 pesos de naturaleza acreedora, puesto que es una cuenta de PASI. Entonces, esto es lo que se tendría que hacer mes a mes, contablemente, una vez determinado toda la parte del flujo, y lo que vimos con anterioridad. Por mi parte, sería todo en lo que es el tema del IVA, y espero que haya sido de su agrado, y cualquier duda o comentario, pues, quedamos atentos a ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias.